...con millones de venezolanos que estamos desperdigados por más de 200 ciudades del mundo. Es una manera de rechazar la farsa electoral de hoy en Venezuela, de apoyar las incidencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Penal Internacional en La Haya, de apoyar al Tribunal Supremo en el exilio que pide la renuncia, la dimisión, la salida de Maduro, de pedir la libertad de los presos políticos, de que se profundicen las sanciones de la comunidad internacional. Este es el pueblo de Venezuela en pie de lucha, y por eso a los venezolanos allá que no se sientan solos, que además que nunca estamos luchando con ustedes.